En la escuela hemos aprendido muchas cosas importantes, ¿verdad?, porque hay veces sabemos muchas cosas, ¿verdad?, pero no las ponemos en práctica, por lo menos que debemos de respetarnos entre mujeres, sabemos cómo debemos enseñar a nuestros hijos en el hogar, ¿verdad?, y que debemos compartir el trabajo con nuestros niños y niñas y con nuestros esposos también.